Bienvenidos a un nuevo video de Umechanes. Hola, ¿cómo están todos? Soy Yohei de Umechanes. Ahora voy a partir de presentar la escuela de Japón. Esta de elementary, para Japón. Entrada, entrada, casi siempre en Japón tenemos esta estatua. Wow, ¿qué? Él, él estudia, él trabaja y estudia mucho, siempre, siempre. Por eso es muy famoso como trabajando y estudiando. Por eso como esta de maestro, ¿cómo se dice? Es inspiración para niños. Es inspiración para niños. Mira, échale ganas con eso. Pero ahora, él está caminando y leyendo libros, ¿no? Sí. Entonces, mitad de la persona, no puedes leer cuando caminando. Exacto. Y otra persona, pero sí cultura, ¿no? O mitad, mitad. Cuando yo miré, no escuché nada. Pero ahora, esta era, dijo como, peligro, peligroso, celular o no sé, caminando. Por eso como, mucha escuela, mueve, poquito lejos. Que entrada. Ah, para que no vean. Para que no vean. Oh. Porque a veces mamá, papá, digamos, digas. Ah, está como muy peligroso, sí, copia de él. Muy peligroso. Antes, copia a él porque estudia bien, trabaja bien. Ya, está de cultura de Japón de antes y ahora. Ok. ¿Y cómo se llama? Minomiya Kinjiro. Ok. Muchas gracias por venir a este canal siempre. Y no olviden de suscribirse a este canal. Adiós, amigos. Adiós. Adiós. Adiós.